OMC Radio es una asociación sin ánimo de lucro, cuya actividad principal es la radiodifusión, la radio libre y autogestionada, que lleva a cabo sus emisiones y sus actividades sociales en el distrito de Villaverde desde 1987 aproximadamente, llevamos unos 25 años de existencia y es gestionada por un grupo de personas, de vecinas y vecinos del distrito de Villaverde que básicamente lo que hacen es informar a la ciudadanía desde una perspectiva ciudadana y utilizando la radio como herramienta de información o de participación. Y funcionamos de manera asamblearia con una junta directiva, con reuniones periódicas en las cuales decidimos cuál es el curso, el rumbo y las líneas de acción del contenido de OMC Radio como medio de comunicación y como asociación con proyectos sociales. Todas las personas tenemos derecho a no solamente expresarnos libremente, sino también a gestionar la información. Estamos acostumbrados y acostumbradas a recibir información, pero en su mayoría no solemos tratar esa información. Entonces, para nosotros el periodismo ciudadano consiste en empoderar a la ciudadanía de los medios y los recursos técnicos necesarios para precisamente buscar la noticia, buscar la información y ofrecer el mensaje, la información desde la perspectiva ciudadana y por y para la ciudadanía. Es decir, son las asociaciones, los colectivos, los movimientos sociales, las personas en general, las que trabajan esa información y la presentan al resto de la sociedad a través, en este caso, de la radio como recurso principal, como herramienta de comunicación fundamental y también a través de Internet y de las redes sociales. Bueno, en nuestro caso llevamos 25 años de vida y somos un agente socializador bastante querido y bastante conocido en el distrito de Villaverde. Y utilizo esta palabra porque, bueno, de alguna manera somos dinamizadores de nuestro entorno. Entonces, las puertas están abiertas a la participación, nuestro local y nuestras herramientas y nuestras actividades y proyectos sociales están abiertos a la participación de las personas, pero además ya nos conocen, ya saben dónde estamos y conocen también nuestros objetivos, evidentemente, en general, ¿no? Con lo cual, cuando alguien pregunta por nosotros o se acerca a la radio, pues le explicamos qué somos, qué hacemos, cómo funcionamos como asociación y, bueno, pues hay gente que viene con proyectos individuales muy concretitos y hay gente que viene preguntándose qué es eso de que la ciudadanía pueda participar en un medio de expresión y comunicación y suelen colaborar en proyectos de producción propia, informativos o programas con contenido social, ¿no? Entonces, de alguna manera, más que buscar OMC Radio a la gente, es la gente la que pregunta por las radios libres y comunitarias, por OMC Radio y participa en ella, ¿no? Y luego a diferentes niveles, estudiantes de periodismo, con la idea de formarse, de realizar prácticas o de coger experiencia, vecinas y vecinos o asociaciones y colectivos que necesitan o consideran que las radios libres y comunitarias son el espacio idóneo para, precisamente, trasladar ese mensaje positivo o reivindicativo o crítico de contenido social en el entorno ciudadano. Nosotros consideramos que la radio no solamente es un canal, un vehículo de comunicación, de información. Consideramos que la radio es una herramienta, es una herramienta social y es una herramienta social en materia de prevención de ediciones, por ejemplo, para trabajar el ocio saludable y la salud, en materia de igualdad de género o de inclusión social. La radio se usa también en apoyo a la educación o a la formación. Entonces, todas estas temáticas que te estoy comentando en UMC Radio tienen su cabida a través de proyectos sociales. Te encuentras con proyectos muy radiofónicos, vamos a hacer un programa de salud y contactamos con médicos y profesionales de la enfermería y de la salud para que realicen un contenido radiofónico relacionado con la salud. Pero, por otro lado, te encuentras con que la radio tiene herramientas muy potentes para que los jóvenes participen de manera activa, de manera participativa, en igualdad de condiciones y da igual el perfil de joven que seas, puedes ser una persona muy normalizada en la sociedad o una persona con muchos problemas o conflictos sociales, familiares, económicos, pero que a través de proyectos sociales juveniles en un entorno radiofónico familiar, cercano a tu realidad, a lo que estás viviendo día a día, encuentras tu espacio para desarrollar tus habilidades sociales, tu autoestima, el empoderamiento con los recursos técnicos que ofrece la radio. Entonces, todos estos proyectos son proyectos sociales que utilizan la radio como una herramienta de normalización, de superación, de educación, ¿no? Y, bueno, pues en algunos casos no es la radio la protagonista, ¿no? Sino otros objetivos que se consiguen de manera transversal, como digo, utilizando la información, la comunicación, la radiodifusión, como excusa para juntar a un grupo de personas, jóvenes, mujeres, migrantes, personas con algún tipo de discapacidad o enfermedad mental y que necesitan la radio para desarrollar una habilidad, ¿no? Entonces, un poco ese sería el doble camino que tiene OMC Radio como radio, como medio de comunicación y como colectivo, como asociación. La idea es formar a un grupo de personas para capacitarlas con el objetivo de que consigan conocer las fuentes de documentación e información que se pueden encontrar desde una radio comunitaria, fuentes alternativas e independientes que existen, que conocemos todos y que trabajan la información desde una perspectiva horizontal, participativa, desde una realidad mucho más cercana a la ciudadanía que otras fuentes de información y documentación que están mediatizadas por cuestiones políticas, económicas o ideológicas y también profundizar en aspectos como, por ejemplo, la locución, la expresión oral, la redacción, el empoderamiento de los equipos de sonido, edición digital de sonido, ¿no? Un poco el objetivo básicamente es que esas personas tengan un espacio en el que puedan autogestionar el contenido de la información. O sea, tú entras en el curso y vas a trabajar la locución, la redacción, el sonido, la edición digital, el podcasting y pasas por todas las áreas, por todas las fases y de esa manera, pues, autogestionas tu trabajo, ¿no? Y un poco esa es la idea. Bueno, son una parte fundamental de la difusión de la información, ¿no? La radio ha cambiado mucho, ¿no? Las redes sociales, Internet ha obligado a expresar la comunicación, a presentar la información de una manera totalmente diferente a como se hacía antes, ¿no? Esa fugacidad radiofónica, pues, la verdad es que ha cambiado, ¿no? La radio sigue siendo radio, pero la tienes en Internet, a través de los podcasts y a través de las redes sociales, difundiendo continuamente el contenido, ¿no? Entonces, es una parte fundamental, las redes sociales, a través de Twitter, Facebook, blogs, webs, etcétera, y forman parte del día a día de la entidad. No concebimos un medio de comunicación ahora mismo sin su fotografía visual, ¿no? A través de mensajes o de artículos en Internet, ¿no? Es una parte vital de la comunicación. No hay más allá de la entidad.